En el Centro de Exposiciones Expo Eventos tiene lugar cumbre de congresistas santandereanos a fin de analizar temas que afectan el desarrollo de Barranca Bermeja y la región. Dos senadores y cuatro representantes se dan cita en esta cumbre. El senador liberal Horacio José Serpa y la senadora del partido de las FARC Sandra Ramírez hablaron sobre la importancia de esta cumbre. Barranca Bermeja está en crisis, Barranca Bermeja está esperando que sus representantes en el Congreso de la República realmente gestionen soluciones para esta cantidad de gente que está en problemas. Entonces, está pendiente la modernización de la refinería, tenemos problemas con la ruta del Sol, adicionalmente se quieren construir estos tres peajes de ida y regreso 3 y 3 entre Barranca y Bucaramanga y tenemos la posibilidad de sacar adelante la ley del centenario por la producción petrolera que ha aportado Barranca Bermeja. Muy importante esta reunión a la que hoy no estamos comprometidos las fuerzas políticas de los departamentos y especialmente Santander, porque Barranca tenemos que salvarlos. Es un grito de auxilio por Barranca, por muchas dificultades, siendo nuestra capital petrolera, por su enorme refinería que tiene, pero asimismo tiene enormes dificultades ambientales, de drogadicción de sus jóvenes, por salvar la ciénaga de San Silvestre, por la infraestructura, por su carretera vial. Asimismo lo hizo el representante Ciro Fernández de Cambio Radical y presidente de la Comisión Quinta de Cámara. De verdad que es una iniciativa muy interesante para Barranca Bermeja, no solo para Barranca, sino para toda la región y por supuesto al país. Son temas de gran impacto, está el tema de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que tanta burbuja se ha generado en nuestra ciudad, el tema de fertilizantes, tema de drogadicción y son muchas situaciones de los diferentes sectores que nos están convocando a esta gran iniciativa de este foro o de esta concentración de parlamentarios que quieren verdaderamente ayudar a Barranca Bermeja, a la región y al país. Lo propio hizo el congresista del Centro Democrático de Luis Ballesteros, que manifestó su respaldo a una ley centenario. Bueno, asistir a esta invitación que nos hacen las diversas fuerzas vivas, productoras también del municipio de Barranca Bermeja, la alcaldía municipal, la diócesis para poder escuchar varias de las problemáticas que desde luego ya conocemos de la ciudad de Barranca Bermeja y tratar de juntos construir soluciones. Distintas organizaciones sociales y sus representantes acompañan a esta hora la cumbre de congresistas en Expo Eventos.